¡Hola! ¿Qué tal? ¡Dinocer vestidos de pingüinos! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Es un vídeo que quería hacer hace tiempo, es muy importante y no va a durar mucho, tranquilos. Informarles de que yo voy a crearme un segundo canal, así es, donde voy a subir ese cego. Porque me he dado cuenta que subiéndolo aquí es como que incomodo a los espectadores que solamente quieren ver Minecraft. Ya, esa es la primera noticia. La segunda noticia es que posiblemente vuelvo a jugar Clan Wars, pero eso va a depender mucho del tiempo que me ocupe de trabajar. Hay veces que en las horas de Clan Wars tengo que trabajar y no puedo. Entonces voy a esmerarme un poquito en esto y tratar de devolverle a las Clan Wars. Yo nunca he querido salirme de ahí porque me gustan, me siguen gustando las Clan Wars, pero a veces no me daba ahí el tiempo. Y nada, ahora vamos con el resultado del sorteo de los 1000 suscriptores. Algo muy importante que decirles acerca del sorteo es que Dos Santos iba a poner cuentas no premium y etc. Y muchas cosas que prometió y pues lamentablemente me ha fallado. Lo único que tengo yo son el VIP diamante de un mes y el VIP oro de un mes. Entonces eso es lo que vamos a sortear. Lamentablemente no puedo sortearles más porque me falló y yo no esperaba eso la verdad, pero no queda nada que hacer. Vamos a hacerlo a la tercera. Bueno pues, primer ganador que no gana es Crocs. Tiene un comentario y está todo bien, pero como dije es al tercero. Se va a ram tampoco y el siguiente ya es el ganador. A ver, vamos a ver quién es Xganja. Lamentablemente, podría haber, como lo acabo de decir, no hay esos premios. Así que tendré que seguir al siguiente. Igual tú sabes que te debo una. Adriano, youtuber. Bueno, también estaba buscando otras cosas y nada. Siguiente. Bueno pues, Estefanía Márquez. Que la verdad es que seguro es el nombre de su mamá. Porque no veo ningún nick ni nada. Tiene un comentario. Vamos a guardarlo aquí. Y mandarle un mensaje privado luego ya por interno. De nuevo, a las tres picks, el ganador. De Subnormal 13, no gana. Matiuncrack, no gana. Y este ya es el ganador. Vicente. Bueno. Vicente trolea, así que no cuenta. Nicolás Navarrete. JNGamerPros. Creo que sí te conozco. Y te ganas el VIP oro. Ojalá que no tengas, ¿eh? Porque ya pasó mucho del sorteo. Nada. Yo me voy a poner en contacto con ellos. Y les estaré dando el premio. Si en todo caso, en esta semana no vienen a recoger su premio, será re sorteado. Pero no creo, seguro me responden rápido. Y pues nada, les estaré dejando el link de mi otro canal en la descripción. Bueno, pues una pequeña pausa. Acabo de ver las suscripciones y parece que no me aparecen en la lista. De seguro tienen las suscripciones privadas. Así que les voy a pedir encaricidamente. Nicolás Navarrete. Este sería Márquez. Que vayan al TS de SWS. O me hablen a mi Twitter que estarán saliendo en pantalla. Tienen una semana como máximo para recoger su premio. O será re sorteado. Nos vemos.